Música Bienvenidos de nuevo al programa institucional Sonson Progresa TV. En esta nueva misión los saludo desde la plazuela de Henao. La cuna de la colonización antioqueña celebra 219 años de historia y progreso. Feliz cumpleaños a Sonson, un municipio para evocar. Los actos protocolarios y la celebración se realizarán el domingo 4 de agosto a partir de las 10 de la mañana en el parque principal Ruiz y Zapata. Sonson, un terruño de gente alegre, honesta y trabajadora y salabandera. La tierra del maíz de poetas y labriegos. Gente sencilla y amable, gente de mi pueblo. La cuna de la colonización antioqueña celebra 219 años de historia y progreso. Feliz cumpleaños a Sonson, un municipio para evocar. Actos protocolarios y celebración domingo 4 de agosto, 10 de la mañana, parque principal Ruiz y Zapata. Sonson, terruño de gente alegre, honesta y trabajadora y salabandera. Administración municipal, Sonson Progresa. Por eso te canto mi Sonson, con todo el corazón. En Sonson, fiesta del maíz versión 60, del 16 al 19 de agosto. Desfiles folclóricos, red de museos, reinado corregimental, ferie agroambiental, cabalgatas, festival de la trova mazorca de oro. Y la rumba se prende con Nova la amenaza. Guateque Project. Jean-Carlos Centeno. Daniel Gómez. Alzate. Miguel Morales. Edwin Marín. Pipe Bueno. Renuncio en la mano. El combo de las estrellas. En silencio siempre te amas. Los rayos de México. Cuando al panteón ya me quieres. Fiesta del maíz. Sonson. Siembra, cosecha y progresa. Invita. Administración municipal. Sonson Progresa. El gobierno local continúa con la premisa de mejorar los establecimientos educativos rurales. En Naranjal Arriba, la escuela fue repotencializada con cerramiento para la placa deportiva, mejoramiento del restaurante escolar y cambio de pisos, entre otras adecuaciones. Estas mejoras se logran gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía y Proyecto Hidroeléctrico Aures Bajo. Recientemente fueron entregadas al servicio de la comunidad las mejoras locativas realizadas a la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo, sede Naranjal Arriba. El convenio que se hizo para hacer las adecuaciones de infraestructura de la escuela de Naranjal Arriba se hizo con la empresa hidroeléctrica Aures Bajo. Con esta empresa se tiene el compromiso de arreglar todas las escuelas de área de influencia de la hidroeléctrica. Los techos tenían fisuras, las baldosas en los pisos estaban levantadas o había también salones que no tenían baldosas. El restaurante escolar pues no era un espacio tampoco digno para que los jóvenes y los niños recibieran el alimento. Lo mismo los baños, solo contaba con dos baños y en deterioradas condiciones. La cancha no tenía un cerramiento, entonces los jóvenes y los niños cuando estaban haciendo educación física venían a jugar el balón celestial para la manga. La escuela, por ejemplo, los muros de acá no eran enmallados, tenía una pintura muy mala, los postes también muy débiles. Antes también habían unos pisos malos y ya los embaldosaron bien y las mallas para poder que el balón no se fuera. Era con las baldosas alzadas, no tenía la malla, el balón se nos iba mucho para abajo y ya la escuela era muy mala. Se hizo completamente mantenimiento a todos los salones, a todos los salones pues en la parte del suelo, en los techos, en las paredes. El restaurante, todo completamente se adoptó muy bien, el restaurante y quedó la vivienda también del profesor adecuado. Específicamente en Naranjal Arriba se realizó la construcción de las unidades sanitarias, el cerramiento de la escuela, el malla eslabonada, la adecuación del restaurante escolar, el arreglo de los pisos, la instalación de cerámica en toda la escuela, mantenimiento de la cubierta, cerramiento en alambre de púa de uno de los costados de la escuela y pintura en general. Este convenio consiste en el aures bajo, coloca toda la mano de obra y la administración municipal se encarga de todos los materiales. Con este tipo de intervenciones, el gobierno local Sonsón Progresa continúa dignificando los espacios de aprendizaje, mejorando la calidad de la educación en la zona rural del municipio. El acondicionar estos espacios dignifica la labor del docente, dignifica también a los jóvenes y a los niños que están recibiendo el proceso de formación. La comunidad también se ha sentido muy agradecida y muy satisfecha con las obras que se están realizando. El Centro Educativo Naranjal Arriba no solo es un centro de formación para los niños y los jóvenes adscritos a esta, sino que también Junta de Acción Comunal, Tercera Edad, grupos organizados de la vereda, hacen presencia acá en la escuela y se apropian de los espacios de los cuales nosotros disponemos. Toda la comunidad en general, tanto comunidad educativa, como personas que habitan en la vereda, se sienten muy a gusto y muy satisfechas con la obra que se realizó en el centro. Por el doctor Obed fue el que está en la escuela como está, muchos agradecimientos a él y a la comunidad que también ayudamos mucho. Pero no ayudamos con materiales ni con nada, sino que por ir allá a gestionar con todo lo de la escuelita. Agradecerle al alcalde por haber hecho este trabajo, porque aquí todos los niños estamos muy contentos por lo que hicieron. En nombre mío y de la comunidad, darle un saludo muy grande al alcalde Oed, Zuluaga, por la ayuda. Y también agradecerle mucho a la empresa Aures Bajo, que también nos colaboró aquí en este momento, al profe Juan, que de verdad que uno muchas veces, si uno no tiene el apoyo de los profesores, aquí ninguno había hecho el ánimo de meterle a toda la gana, con toda la gana, poder tener esta escuela así. Sí, la presidenta, mi persona, que yo siempre he estado aquí muy pendiente de poderles ayudar. Conjuntamente todos hicieron un equipo y logramos este mejoramiento. Estamos muy orgullosos. Un gran saludo al alcalde Oed, Zuluaga. Mil gracias, de verdad que mil gracias, estamos muy contentos. Agradecer a la administración municipal en cabeza del señor Oed, Zuluaga, por la intervención que él hizo en esta sede educativa. Se contó muchísimo con el apoyo del señor alcalde. Siempre que se necesitaba algo para la escuela, de pronto reforzar los materiales, en compañía de la Junta de Acción Comunal, se visitaba al señor alcalde siempre con las puertas abiertas y recibiendo una respuesta muy positiva a todas las inconformidades o problemas que íbamos teniendo para poder llevar esto a un feliz término. Educación para el progreso de Sonzón. Música 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 Administración Municipal Sonzón Progresa El pasado fin de semana se llevó a cabo la sexta entrega del complemento alimentario del programa Modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar. Durante esta jornada se entregaron 880 paquetes nutricionales. Música El objetivo de este programa es apoyar a las familias en el mejoramiento de sus condiciones de vida, que repercuta en un adecuado desarrollo de los niños y niñas que las conforman. Hasta la fecha se han entregado 5.280 paquetes nutricionales o complementos alimentarios para los niños menores de 5 años, madres gestantes y madres lactantes. Es de resaltar que el trabajo que ha venido haciendo el alcalde de Zulvaga en articulación con la de ese hospital San Juan de Dios es demasiado importante, ya que por el buen manejo de los recursos, por el buen manejo del programa de desarrollo infantil y modalidad familiar, el ICBF le solicitó al hospital San Juan de Dios para que opere en Argel y Nariño. En este momento entonces el hospital San Juan de Dios es el operador de los tres municipios en esta modalidad. Esto debido a las buenas acciones que se han venido realizando desde el año 2016 con este programa y en donde buscamos el bienestar de los anzoneños, donde el alcalde tiene el gran compromiso de continuar con este programa y además de ello ya se vienen adelantando todas las tareas y las acciones para que se haga adición a este programa, ya que este primer convenio solo va hasta septiembre. El complemento nutricional, el cual es entregado de forma mensual, aporta el 70% del requerimiento nutricional diario del niño. Tiene lo necesario, lo que necesita un bebé, porque por lo menos la hija mía tiene dos años y ya lo que contiene el complemento, todo eso lo come ella, entonces es bueno lo que hacen, la ayuda que dan al pueblo. Muy buen programa que está haciendo el alcalde, muy bueno y yo le agradezco mucho porque yo tengo una hija y ya recibí todos esos complementos. Para mí es muy importante porque nos dan muchas cositas que son muy nutritivas y le sirven mucho a la niña. Los profes son muy bien, les enseñan mucho, nos enseñan mucho a nosotros también, aprendemos mucho y los niños aprenden mucho también. El alcalde que siga así, de esta manera y que nunca se interrumpa esto y que continúe sin parar, para que las madres sigan teniendo esa ayuda y nos favorece a todos. Al señor alcalde, o eso lo haga, mi Dios le pague, que nos está colaborando mucho, porque eso es una ayudita que nos sirve mucho. Los estudiantes de la institución educativa Rosa María de Nao Pavas de la sede Alto de Sabanas gozan ahora de un mejor espacio para su restaurante escolar y nuevas unidades sanitarias para los 60 alumnos que asisten a esta sede. El mejoramiento de las escuelas ha sido una consigna constante de la alcalde actual. Con estas adecuaciones se dio solución a una serie de dificultades que venían afectando a dicha comunidad educativa desde hacía ya varios años. El restaurante tenía muy malas condiciones, tenía un espacio en el que estaba lleno de revlujo, había un tanque con agua estancada que podía infectar por moscos y todo eso. Estaban en unas condiciones muy inadecuadas para nosotros los estudiantes. Por parte de Sanidad, de la Secretaría de Salud, la funcionaria de Sanidad hicieron revisión del restaurante escolar del Alto de Sabanas y no estaban condiciones óptimas para prestar el servicio de restaurante escolar a todos los niños, que son más de 60 niños entre primaria y posprimaria en esta sede rural. Entonces, encontramos que teníamos riesgo de cierre, por eso tomamos la decisión entonces de priorizar esta sede rural para el mejoramiento del restaurante escolar. En este momento ya está operando. Hoy por hoy contamos con un restaurante escolar ya digno de atender a los estudiantes. Agradecemos a la administración municipal por haber escuchado nuestra petición, porque de verdad que es una institución demasiado grande, con muchos estudiantes, y en este momento nos encontramos muy contentos con este espacio tan bonito y tan agradable para que los estudiantes puedan consumir sus alimentos acá en la institución. El restaurante no estaba en muy buenas condiciones, pues la higiene no era la muy debida, pero ya con los cambios que se hicieron quedó muy bueno. Propiciar espacios óptimos para la manipulación y preparación de alimentos es otra de las prioridades del gobierno local durante la actual vigencia. Nos arreglaron el restaurante totalmente, ya no se ve la suciedad ni el desorden de antes, ya se ve mucho más limpio. Muchas gracias al alcalde municipal por el aporte que nos hizo, porque nos hizo mucho bien con esto, ya que nos mejoró el restaurante y ya contamos nuevamente con la alimentación. Yo le quiero dar muchas gracias al señor alcalde del municipio de Sonzón, porque gracias a él se está dando muy buen aporte a este colegio. Bienestar y educación para el progreso de Sonzón. Transitando Ansto a lo bien, transitando Ansto por la acera, con mi mascota bien agarrada para que no más sea pisada la cebra. Siempre compro los tiquetes en la flota para no darle pelota al que juegue a lo ilegal. El que incumple con la regla se arrepiente, porque frente a un accidente, saca el bomberino más. Una campaña de la inspección de tránsito y transporte. Administración Municipal, Sonzón Progresa. En San Miguel, Magdalena Medio Sanzoneño, se construyó una compostera para la reutilización de los residuos orgánicos de esta zona del municipio, garantizando así una mejor convivencia con el medio ambiente y aumentar la vida útil del relleno sanitario. El manejo de los residuos sólidos forma parte de la política ambiental de la Administración Sonzón Progresa, la cual contempla la protección del ambiente a través de la optimización de los procesos para la reducción, reuso y reciclaje de los residuos generados en el municipio. Hace más o menos alrededor de ocho días se terminó la construcción de la planta de compostaje que va a estar ubicada en el corregimiento de San Miguel. Esto se hace para el beneficio de los tres corregimientos de la parte baja del municipio de Sonzón, con el fin de empezar a hacer aprovechamiento de todo el material orgánico que en el momento no se viene aprovechando en estos corregimientos. Ya se está empezando a pensar en una recolección selectiva que se van a hacer en los corregimientos, en la zona donde se está prestando el servicio. Esto sería como para empezar la operación dentro de la planta de compostaje, unos módulos que van a ser alrededor de una tonelada, tonelada y media donde se va a poder disponer de este material para después, posteriormente, salir a una zona de secado donde ya se pueda empezar a sacar el abono orgánico para la comunidad. Adicional al aprovechamiento del material orgánico, esta planta de compostaje tiene entre sus objetivos alargar la vida útil del relleno sanitario ubicado en esta zona del municipio. Esta obra estuvo alrededor de un costo de 26 millones de pesos, la cual comprendía la construcción de toda la infraestructura y la instalación de un techo en hierro que es de muy buen soporte y de muy buena calidad para tener una muy buena durabilidad para el tiempo. Dentro de la empresa y dentro del municipio de Sonzón siempre tenemos la responsabilidad y siempre se piensa de hacer una muy buena separación de todos estos residuos. Por eso, con el fin, se construyó la planta de compostaje en el corregimiento para hacer un muy buen aprovechamiento que lo que nos esté llegando al relleno, a una disposición final, sea muy poco, sea más el material que vayamos a aprovechar, tanto de orgánico como de residuos reciclables también. Para enviarle un buen saludo al doctor Ove Zuluaga, alcalde del municipio de Sonzón, por el buen regalo que le ha hecho a nuestro corregimiento de San Miguel, Antioquia. Estamos con el proyecto de, con la ayuda de Dios, salir adelante con esas composteras. De nuevamente le mando un saludo al doctor Ove Zuluaga, al gerente Don Fernando de Aguas del Páramo para decirle que es muy excelente el trabajo a los dos y Dios quiera que sigamos para adelante y espero que todos, esperemos que salgan todos a lo bien. Obras para el progreso de Sonzón. Dentro de los ganadores del concurso Capital Semilla Sonzón es, emprendimiento e innovación, se encuentra la empresa Queso Sonsoneño. Observemos como su propietaria invirtió el recurso económico otorgado por el municipio. Esto es emprendimiento para el progreso de Sonzón. El Queso Sonsoneño fue una de las dos unidades productivas ganadoras en la línea azul, en la cual participaban proyectos agroindustriales y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El Queso Sonsoneño es una empresa que nació precisamente con la administración municipal Sonzón Progresa, nace en febrero del 2016. Teníamos una idea de negocio en la cabeza, nos reunimos con el señor alcalde y encontramos una mano amiga en él y él fue el que nos impulsó para materializar el sueño que teníamos. Básicamente hacemos queso tipo mozarella, acopiamos 40 pequeños productores de leche del municipio, garantizándoles de una u otra manera calidad de vida y desarrollo económico al municipio. Salimos ganadores por la línea azul, nos ganamos este carrito, se llama un carro escabiladero, que nos sirve para que el queso en la nevera, primero para almacenar y segundo para que el frío circule bien por las bandejas que son las que contienen los quesos y tenga un buen proceso de refrigeración y cadena de frío. Adicional al incentivo económico, el concurso Capital Semillas Sonzones contempló un proceso de formación y capacitación a cada uno de los emprendimientos participantes. Donde nos enseñaron a ver más allá del producto que teníamos, a saberlo vender, a saberlo mostrar ante otras instancias, otras personas, otros mercados. El alcalde nos ha apoyado muchísimo, él le quiso apoyar a, pues quiso apostarle a este proyecto y yo creo que ha sido muy fructífero. Sonzón, en este momento es un municipio que está generando mucho turismo, tenemos, aparte de tener todos los pisos térmicos, tenemos gran cantidad de despensa agrícola, entonces se le quiso apostar a estos proyectos, él creyó en nosotros, nosotros le respondimos y bueno, gracias a Dios aquí vamos y yo creo que es motivación para otros y esperamos seguir contando con el apoyo de la alcaldía y del alcalde como tal. Como lo dije al inicio, desde siempre hemos encontrado una mano amiga en el doctor O. Zuluaga, porque él fue el que nos dio esa oportunidad, nos dio ese espacio donde pudimos iniciar nuestras labores. Él siempre ha estado muy pendiente de nuestro proceso y igual pues de todos los emprendimientos del municipio y considero pues que este tipo de concursos fortalecen mucho las unidades de emprendimiento que hay, impulsan económicamente al municipio y a los mismos emprendedores. Emprendimiento para el Progreso de Sonzón Preocupándose por la infraestructura educativa en todas las regiones del municipio, el gobierno municipal Sonzón Progresa a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte hizo una completa remodelación a la sede rural del Corregimiento San Miguel en el Magdalena Medio. Otro de los espacios educativos que ha sido intervenido durante los últimos días por la Administración Municipal Sonzón Progresa, en procura de brindar mejores ambientes de aprendizaje, es el de la Institución Educativa del Corregimiento San Miguel. También tenía grandes necesidades en pisos, el restaurante escolar también lo teníamos en riesgo de cierre por parte de sanidad, la adecuación de toda la parte administrativa también necesitaba algunas mejoras, entonces estamos terminando ya toda la adecuación de la institución educativa rural. Quiero agradecerle al doctor Ove Zuluaga porque cuando regresamos de vacaciones encontramos la tienda, el restaurante y los anones bien pintados, así se da gusto su ciudad, muchas gracias. Quiero agradecer a la institución y al doctor Ove Zuluaga por la tienda escolar, el restaurante escolar, la mejoración del colegio. Aprovecho este espacio para darle agradecimiento al doctor Ove Zuluaga, alcalde de nuestro municipio de Sonzón, por el aporte tan valioso que ha hecho con esta institución, con la aprobación del convenio para pintar la planta física en sus muros internos y externos, además con la contribución que tuvo para adecuar la cocina, el restaurante escolar y la tienda de la institución, de acuerdo a los requerimientos que nos exigía la seccional de salud. Igualmente pues agradecerle por todo ese aporte que ha hecho el mejoramiento pues acá institucional. Esta intervención a la institución educativa se suma a los diferentes proyectos que en beneficio de la comunidad de esta zona del municipio se han venido ejecutando durante los últimos años. Sabemos que era un territorio muy olvidado por anteriores administraciones y que en esta administración el alcalde municipal Ove Zuluaga ha realizado grandes obras, grandes gestiones por estas comunidades, no solo en la parte educativa, sino también en todo lo que conlleva a la administración y a las necesidades de las personas del Magdalena Medio Sonsoneño. A mí me parece que poquitos alcaldes en nuestra región han tenido esa voluntad al menos de estar pendientes de todas las obras y todo lo que pueda hacer por nuestra jurisdicción, no solo en San Miguel, sino en todo el territorio del Magdalena Medio Sonsoneño, que Dios le dé muchas bendiciones. Los convenios o la parte de infraestructura de las escuelas siempre se hace por medio de las juntas de acción comunal, se hacen convenios con ellos, caso que favorece también mucho a las juntas porque las juntas hacen la contratación de la mano de obra y el municipio les aporta todo el material, entonces esto hace que también las juntas se fortalezcan, no solo con parte económica, sino también administrativamente para poder hacer otras contrataciones con otras empresas. Señor alcalde, muchas gracias por su ardua colaboración con nosotros de acá al corregimiento, siempre ha estado dispuesto a ayudarnos, muchísimas gracias, ya prontico, prontico vamos a comenzar a ver nuestro colegio como siempre hemos querido, con las aulas pintadas, con el restaurante escolar en sus buenas condiciones de higiene, dándole agradecimiento, muchas gracias por las cosas buenas que ha hecho en nuestro corregimiento. Educación para el progreso de Sonson Se acerca la celebración más importante para todos los sonsoneños, la Fiesta del Maíz, solicita el afiche coleccionable y el afiche oficial con la programación de los artistas, en la oficina de la fiesta u oficina de comunicaciones primer piso del Palacio Municipal, además los invitamos a conocer la parrilla artística, la ruta de la cabalgata y otras indicaciones de la fiesta en nuestras plataformas digitales. En Sonson, Fiesta del Maíz versión 60, del 16 al 19 de agosto, desfiles folclóricos, red de museos, reinado corregimental, ferie agroambiental, cabalgatas, festival de la trova mazorca de oro y la rumba se prende con Nova la amenaza, Guateque Project Giancarlo Centeno Daniel Gómez Alzate Miguel Morales Edwin Marín Maldito Orgullo Que no me deja terminar con esta historia Pipe Bueno Renuncio al Amor El Combo de las Estrellas El Silencio siempre te ama Los Rayos de México Cuando al Panteón ya me quieres Fiesta del Maíz Sonson Siembra, cosecha y progresa Invita Administración Municipal Sonson Progresa Esto fue todo por hoy Gracias a todos nuestros televidentes Por habernos acompañado en esta emisión Y recuerde Si quiere conocer mucho más de Sonson Nos puede seguir en nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter e Instagram Como Sonson Progresa Youtube Alcaldía de Sonson Y el sitio web de la alcaldía www.sonson-medioantioquia.gov.co Nos vemos el próximo miércoles A las 6 de la tarde Por Sonson TV Y el viernes a las 6 de la tarde En Dantavisión Hasta la próxima Nos vemos el próximo miércoles Nos vemos el próximo miércoles